hola yo soy pati hoy voy a preparar un coctel de camarón acompáñame a preparar para preparar un rico coctel de camarones voy a utilizar camarones ya cocidos cebolla cebolla picada tomate picado cilantro picado aguacate pimienta es una soda de fanta salsa de tomate soya y un poquito de chile es todo lo que voy a utilizar antes de empezar los invito a que le den like a la página y al vídeo también y que se suscriban en youtube también miren yo aquí tengo 10 camarones son 10 camarones que acabo de cocer son los medianitos mire y son solamente 10 les voy a retirar los cocí por cinco minutos con un poquito de sal primero voy a preparar la salsa voy a usar media fanta y toda la cajita de puré de tomate media fanta son 300 mililitros aquí ya tengo la media fanta a esta botella le voy a le voy a vaciar todo el puré de tomate para no ensuciar tanto traste ahorita la mezclamos tapamos y empezamos a mezclar calmadamente para que no se nos vaya a alborotar primero voy a poner los camarones son 10 y son los grandes de aquí del camarón le voy a poner una cuchara de cebolla ustedes le pueden poner dos una y media lo que ustedes quieran le vamos a poner el tomate poner ustedes también le pueden poner lo que ustedes quieran vamos a poner cilantro ya saben las las cantidades voy a cortar aguacate en cuadritos ustedes también saben la cantidad vamos a poner el aguacate vamos a poner un poquito de pimienta un poquito de soya unas gotas de soya un poquito de chile acuérdense que los ingredientes son a criterio de cada quien gusto de cada quien y por último vamos a vaciar la salsa empezamos a rellenar el limoncito que no puede faltar y por último mezclamos y vamos a acompañar con galletitas saladas bueno pues ojalá y les haya gustado y eso es todo si ustedes los preparan de una manera diferente díganmelo aquí en comentarios si les gustó el vídeo comentenme el vídeo este delen me gusta la página con este también suscríbase allí en youtube allá estamos y pues háganmelo saber en comentarios los espero en el siguiente vídeo muchísimas gracias gracias